Lagunillas, región Pono, Ucatoquensti, acá arco iris, acá está truchanacau a Iguasiraki. Ucatoichasti, acá truchanacaja, hach aljany un tanacaro lima marcaru por Iraki. Sapa semanau a patonelada puriña, pasacino a Kipka Ministerio de la Producción, Taipit Jaya, Tia Sinip Jaraqui. Kipka Consorcio Lagunillas, Taipit Jaya, Kulaimanam, Tanacauot Jaraqui. Ucatoicham, tataraki, kunham samantapjarax, na hach aljany un tanacaro, checan haka lima marcaru. Nacasti, abaniporekto sohtanokosach, kimsakal, cotonelada, zapa semanak, truchxalem, marcaru. Ucama sa gilsan, anacaja, apanisipka kirektu, ucamaunanakaja, uiwa paraka. Pono tokena, truchxu iurinakasti, zapa maraua, niapositunka, kimsakal, waranka, tonelada, uiwa paraki. Ucatwa, chasti upanakaja, na irakataru, sartaparaki, hach a amtawe. Chaolhamang, apapuninyani, satamtawe, taipita. Acamuit ou impistich, amantxataraki, ua programa nacional, a comer pescado. Chaolhamang, apapuninyani, kaukinti ha, amantxataraki, chaolham, katuri inakaru, ucamaunaki, chaolham, uiwiri inakaru, takpacha, perusuyo marcasan. Chaolhamang, apapuninyani, satamtawe, taipisti, kichuru nakahakipka, marcachilinakarua, alchapxaraki, truchxanaka. Kuna ima naaski, wakista tanaka ambi. Chakanha, kitena kateha, hirisapahitanyatepki, sumsa, aljupa nakawa, alasipxaraki.